hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar un cohete y para ello vamos a hacer una forma tal que así empezamos por aquí con un pico y le damos volumen hasta más o menos por aquí y repetimos esta misma curva por el otro lado y le aportamos volumen hasta llegar más o menos hasta aquí una vez hemos llegado hasta aquí vamos a unirlo con una línea ya tenemos la forma del cohete ahora vamos a añadir cada uno de los detalles vamos a añadir la parte de atrás del propulsor le vamos a añadir también una raya por aquí aquí le añadiremos como una especie de huerta le añadiremos dos rayas en la parte de delante una ventana que vamos a hacerla en forma circular y un círculo un poco más pequeño en el interior y la parte de atrás que vamos a hacer líneas rectas de esta forma y hacemos lo mismo en el otro lado y ya está ya tenemos listo nuestro cohete dime en los comentarios qué te ha parecido dale a like si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte al canal nos vemos en el siguiente vídeo de dibu clases chau chau